Y a la segunda, nuestra segunda gran propuesta es el tema vivienda. Nosotros ajustamos a la construcción en seco, no a la construcción tradicional o lo que se dice tradicional. Todo este ahorro que se haría en organigrama y en otros gastos que se hace en la política, no solo iría a mejores salarios para los empleados, sino a viviendas. Nosotros creemos que mucha de toda esta agenda, de muchísima plata que se tira en muchas cosas, se puede solucionar con una vivienda. Yo les pregunto, por ejemplo, a las mujeres, ¿cuánta menos violencia doméstica habría o significa que seas dueño de tu propia casa? ¿Cuánta violencia menos es eso, por ejemplo? ¿Cuánta violencia menos familiar habría? Por ejemplo, un buen laburo y un techo, ¿cuánta más dignidad es eso? ¿Cuánto más empoderamiento significa? O sea, yo lo que digo es, muchas políticas, hay mucha plata que se tira en cosas que a la hora de enfocarla en la práctica no sirven para nada. Nosotros no vamos a gastar un peso en eso, en esa agenda, lo vamos a dedicar al 100% en los intereses reales que tiene la gente. Una de esas es la vivienda. Por ejemplo, bueno, como bien te conté un poquito rapidito hoy, 5 millones de pesos nos cuesta un funcionario. Imagínense todo lo que se puede cortar. Dicen que el gasto de la política no es tanta plata, yo les digo que es muchísimo dinero. Eso se volcaría todo en viviendas. Estamos hablando de 100 viviendas por año que se pueden hacer. Pero hay que tener la decisión política de querer hacerlo. Es una solución real. No solo viviendas sociales, estamos hablando de viviendas incluso de autoconstrucción. Para gente que es soltera o pareja sin hijos, por ejemplo, parejas con un hijo. Gente que quizás no encaja como un social, pero tampoco lo puede comprar. Entonces, hay mucho que se puede hacer ahí, incluso con fondos mitad municipales, mitad del ciudadano, que puede, por ahí quizás tenga un auto, un dinero ahorrado, lo invierte, el municipio financia lo que le falta para entregarle esa vivienda. ¿Cuánta más oferta, por ejemplo, en alquileres habría? Hoy alquilar en La Pría es imposible. No hay nada para alquilar. Entonces, habiendo más oferta de casas, habría más viviendas para alquiler también. O sea, estamos hablando que es una decisión política. Enfocarnos en soluciones reales de las personas.